Así que ahí estaba felizmente jugando Mario Cuando de repente fui interrumpido por un... En la puerta Dije, ¿Quién demonios podría ser? Considerando que... Nadie viene a visitarme Pero después recordé que Mi mamá anteriormente me había dicho que Compramos nuevas camas Entonces las camas viejas me dijo que Se las vendió a una tipa Y que vendría por ellas hoy Alrededor de esta hora Dije, ¡Oh demonios! Es la señora Entonces bajé corriendo esperando por favor que no se fuera Porque si se iba y le decía a mi mamá que no había nadie Mi mamá que había de modo dulce inquisidora Es que bajé corriendo, le abrí la puerta Ya estaba por subirse el auto Y le hice señas de, ¡Oh no! Hay vida aquí Del auto veo salir A la viejecita Más Viejecita Que había visto en mi vida O sea, algo así Así que baja, se me acerca y me dice con su voz de viejecita ¡Ay mi hijito! No, eso no es de viejecita ¡Ay mi hijito! No ¡Ay mi hijito! ¡Ay mi hijito! ¡Ay mi hijito! ¡Ay mi hijito! No Ok, solo hablaré normal Pero detengan que es voz de viejecita Me dice ¡Ay mi hijito! Creí que no estabas Y yo, ¡Oh no señora! Perdón, es que estaba en mi recámara y... Estaba un poco ocupado Perdón Ahora quiero aclarar que mi mamá me mencionó Que solo debía abrirle la puerta Y que ellos se encargarían de bajar las cosas Así que yo nada más fui y le abrí la puerta Esperando nada más abrir la puerta Dejarla ahí y subir a continuar jugando Así que voy Le abro la puerta Entra la viejecita Y La La viejecita Intenta cargar La base de una cama Es ¡No! Una cama Intentó cargar una cama Ella sola La agarró O sea, la hizo así Y Se la empezó a jalar Y ya No, eso no fue Empezó a jalar la Cama Y Le dije Oh, señora ¿Se las va a llevar a usted? Me dijo Sí, sí Yo puedo, hijo No puede ni con su alma Y Quiere Llevarse unas camas Usted sola Entonces Estaba en un conflicto interno Todo mi ser Quería regresar A jugar Mario Pero Es Moralmente incorrecto No ayudar a esa viejecita Entonces Dentro de mí Legiones de Cebras Estaban peleando Sube a jugar a Mario No, ayuda a la viejecita Ganaron las otras Las cebras de Ayuda a la viejecita Me ofrecí a ayudarle a la viejecita Y le dije Oiga señora ¿No quiere que la ayude? Si no es mucha molestia Mijito Y yo Y bueno Ahí me tienen Cargando La base de una cama Con una viejecita De como 80 años O sea Dios mío Bueno Para ser una señora De 80 años Bastante fuerte Así que Vamos a acercarnos Camioneta Y dentro de la camioneta Veo Lo más Ridículo Que he visto en mi vida Y Dentro Estaban Dos tipos Que me supongo Eran sus hijos O sus nietos Y ambos se veían Así O así Dije ¿Qué diablos? Van a dejar Que esta viejita O sea Viniendo con ella Van a dejar Que su abuela O su mamá Se lleve una cama Sola Mientras ellos Están ahí En el coche Jugando con su celular De 20 pesos Que estoy yo ayudándola Cuando están estos dos Idiotas ahí dentro Entonces dije What the fuck Right? Cuando de repente Veo que se abran las puertas Dije Por fin estos imbéciles Van a bajar Y voy a poder jugar Mario No Se bajaron Y le dicen Oiga we Vamos a la tienda Por un refresco Entonces Mientras empujábamos Una de las camas Uno de los colchones Al parecer Lo empuje muy fuerte Y pegó contra la parte La cabina De la camioneta Y al parecer Los imbéciles Estos no lo pusieron En Estacionado O el freno de mano No sé No sé manejar Y El coche se fue Literalmente Empuje el colchón Y se fue Se estaba yendo El coche Se estaba yendo El coche Se fue Se fue el auto Como Avanzó Como Siete metros Y ahí me tienen Deteniendo la camioneta Como si fuera Hércules La señora Ay mijito Que fuerte estás Si de Y ya Entramos a la casa Para Que me diera el dinero Lo que sea Odios el dinero Odios el dinero No me dio dinero Entonces ya Descartando el hecho De que no me dieron dinero Encima Llegan los idiotas Estos De la tienda Como Juan Por su casa No sé Quién sea Juan Pero Como él Y Se acuestan En mi sofá A tomarse su refresco La señora Por fin Les dice Ya vámonos mijitos Que ya está Siendo tarde Entonces ya Se fueron Por fin Y bueno Esa fue la historia del día En verdad Debía contarles esto a alguien Porque estaba bien enojado Y si no le decía a alguien Esto Mis Ojos Se saldrían de mi cabeza Y Habría sangre por todas partes Entonces No quiero eso En otras noticias Más Positivas Hice un Facebook Para Interactuar más con ustedes Para que me agreguen Todos ustedes Y Platicar con ustedes Para que sepan Que estoy haciendo Mi estado Lo que sea Aquí la pondré O Si quieren Denle click a mi guitarra Mi guitarra también Las llevará a mi Facebook Ya que hice una cuenta de Facebook Les gustaría que hiciera una cuenta En otras redes sociales Ya sea No sé Daily booth Tumblr MySpace High five Formspring Formspring También estaría padre Para que me hicieran preguntas Ustedes díganme Y ya consideraré 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 Hacer una cuenta Para estar más en contacto Con ustedes No solo en videos Y así Hoy también es un correo Mi correo para que me manden mails No sé Si quieren Por favor no me manden cadenas No quiero cadenas Ni una sola cadena Por favor Y bueno Nathan Y yo hemos estado hablando mucho Y bueno Ha surgido el tema De un canal colaborativo Y ya había pensado En preguntarle Si querían De un canal De un canal Conocí a un canal Conocí a una chica En Facebook Que al parecer Ve mis videos Aranza Cannibal Beckett Y me pidió Que les informara De esto Que me ayudó A atender mi cama Después de que tuvimos Sexo salvaje Voluntario No me violó Fue sexo salvaje Voluntario Bye Bye No me la No me la